¡Saludos gente! ¡En la segunda gente! ¡En la segunda! ¡Aquí es! ¡Feliz! ¡El no000! ¡Feliz de la nación! ¡Feliz! ¡Oye! ¡Feliz! 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 ¡Esa, madre! ¿Dónde está esa estrupeza? Que me decías que me amasaba Yo me dios y te amo ya no ¿Dónde está esa estrupeza? ¿Dónde está esa estrupeza? Que me decías que me amasaba ¿Dónde está esa estrupeza? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!